Salvo, bueno, Javier Nara en compaña y dice que ellos también son derecha ahora. Esto es la indefinición política de Cianos, y yo a Sergio sabe que la aprecio muchísimo. Pero toma, Fasca. Cuando a otro le toca definirse, pues al final vienen los líos. Nosotros sí somos un partido de centro derecha reformista. ¿De centro? ¿De centro derecha reformista? Sí, sí, de centro derecha reformista. Y yo me siento muy orgulloso de ser un partido de centro derecha reformista. Y yo además personalmente liberal, convencido además. Y cuando la ministra se nos dirige diciendo que no obstaculicemos, nosotros le decimos a la ministra que es imposible con este Partido Socialista llegar ni tan siquiera a una abstención. Con un Partido Socialista que permite la infamia de la noche en televisión española con Otegi, con un Partido Socialista que se apoya en EH Bildu en Navarra, con un Partido Socialista que se apoyó en una moción de censura en nacionalistas, independentistas y Bilduetarras para poder sacar a Rajoy de la Moncloa con el uso de una frase de la sentencia perfectamente premeditado cuando detrás no había nada de lo que ellos explicaron que había. Con este Partido Socialista del no es no que provocó seis meses de ralentización de la economía y de España para volver a ir a elecciones y que tuvo una abstención técnica porque si no íbamos a unas terceras elecciones y el PSOE se hubiera hundido en la miseria electoral. Con este Partido Socialista el Partido Popular no puede abstenerse. Él es el que ha ganado las elecciones, él tiene la responsabilidad de formar gobierno, que intente formar gobierno, que busque los apoyos donde él considere que para eso es el que ha ganado legítimamente las elecciones y si no puede que convoque elecciones. Las elecciones no nos beneficia a ningún español, las elecciones siempre son un lastre, siempre son una pérdida y abro un paréntesis de una broma que el otro día me comentaba un amigo y dice, joder, como vayamos otra vez a votar nos vamos a tener que ir de fin de curso de todas las veces que hemos ido en estos últimos años al colegio. No podemos, creo que no debemos de ir otra vez a elecciones. Creo que hay otros partidos políticos, y miro en este caso a mi derecha, que a lo mejor, igual que ya hicieron en su momento, podían firmar un acuerdo. Ayer Tony Román.